Rafael, se van a abrir 5 nuevos espacios para asistencia a personas con problemas de consumo. Sí, estamos muy contentos de estar acá con el concejal Eduardo Utoñoli y junto con organizaciones de la sociedad civil, eclesiales, organizaciones sociales planificando la apertura de 5 nuevos puntos de espacios de acompañamiento comunitario para problemáticas de consumo. Desde la Sedronar venimos fortaleciendo nuestra red federal de acompañamiento y cuidado y construyendo junto con la sociedad civil, con organizaciones, con la comunidad fortalecimiento de espacios que tengan actividades culturales, deportivas, de trabajo, educativas y que tengan una mirada terapéutica para construir una alternativa al modelo de consumo que hoy mucha gente está atravesando y que sabemos que requiere del acompañamiento del Estado para poder salir de esa situación. ¿Dónde van a estar estos espacios y en cuánto tiempo se podrían llegar a abrir las puertas? Estamos trabajando para fortalecer espacios que vienen funcionando en una lógica comunitaria y nosotros lo que planificamos es fortalecerlos con equipo técnico, con herramientas, con distintos elementos para que esos espacios se fortalezcan y empiecen a cumplir un rol terapéutico, es decir, que haya profesionales de la salud acompañando a las personas que asisten a esos lugares, a los distintos talleres y actividades y esas personas puedan ir construyendo una alternativa al consumo. Así que los puntos van a ser consensuados junto a las organizaciones sociales en función de los lugares donde se desarrollan actividades, como te digo, vinculadas al trabajo, vinculadas a las cooperativas, vinculadas a talleres culturales, deportivos. ¿Cómo se venía trabajando la problemática hasta este momento? ¿Era algo que faltaba el poder reforzar estos espacios? Nosotros estamos contentos de alguna forma porque venimos haciendo un esfuerzo muy grande desde Nación, desde la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, en fortalecer espacios y profundizar y hacer crecer nuestra red de acompañamiento. Hemos abierto ya más de 250 dispositivos en lo que va de nuestra gestión y la verdad que se viene haciendo un esfuerzo muy grande para que el Estado esté presente, pero además que el Estado esté presente en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Así que si bien falta mucho y sabemos que la situación de consumo se profundiza cuando hay crisis, como la que hemos sufrido durante el gobierno de Mauricio Macri y que la situación de pandemia vino a profundizar, estamos muy contentos del esfuerzo que venimos realizando, fortaleciendo la red de atención y acompañamiento comunitario que tiene la Sedronar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. ¿Usted sabe cuántas personas tienen problemas o que están en esta situación? ¿Ha aumentado este último tiempo? Nosotros, como te digo, sabemos que la situación de crisis aumentan las personas que se vinculan de forma problemática con las sustancias, pero sobre todo estamos en un proceso de poder problematizar el vínculo que existe de algunas personas con algunas sustancias. Creemos que la situación de consumo problemático es una situación que requiere entender que uno tiene un problema con esa situación, por lo cual sí, vemos que se profundiza cada vez que nosotros creamos nuevos espacios para atender personas. Cuanto más espacios creamos, más demanda tenemos, porque vamos al territorio, a los lugares, a los distintos barrios a discutir y a charlar con las personas que están atravesando estas situaciones y poder problematizarlas y poder plantear que hay otra alternativa que no es el consumo. Recién hablaba de un Estado presente. ¿Es una deuda pendiente que tiene el Estado todavía con este tema? Nosotros entendemos que hay una gestión hoy en Sedronar que ha tomado de alguna manera cartas en el asunto, que está trabajando, profundizando esta política. Muy importante, fundamentalmente, porque trabaja en el territorio con organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, organizaciones eclesiales, que ya vienen desarrollando una tarea en la materia. Es decir, no es un Estado que venga a bajar, entre comillas, con una estructura a resolver algo que de esa manera tampoco podría resolver. Entonces, en ese sentido, nosotros valoramos mucho estas intervenciones, estos espacios comunitarios que tienen que ver fundamentalmente con la prevención y con generar alternativas, otros horizontes de vida, la posibilidad de construir un proyecto de vida distinto que no sea aquella que gira alrededor del consumo. Cotidianamente vemos cómo esto es una problemática que fractura a nuestro pueblo. Y bueno, para nosotros el apoyo, el acompañamiento de la Sedronar y para muchas organizaciones comunitarias que hoy están presentes para desarrollar una reunión y poder hacer un diagnóstico desde donde las organizaciones se pueden parar y claramente dar su parecer es importante. Bueno, en concordancia con este tema, este último tiempo, justamente ayer hubo 5 muertos relacionados a la violencia, que tiene que ver con la venta de estas sustancias. ¿Quién crees vos que son los responsables? ¿Y de qué forma se puede llegar a tratar este tema? Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Una es la demanda y una situación que tiene que ver con la salud, con el trabajo, con el proyecto de vida, y otra que es de alguna manera una problemática, si bien por supuesto tiene algún vínculo, una problemática que tiene que ver fundamentalmente con la fuerza de seguridad, la justicia, y también con la posibilidad a mediano o largo plazo generar condiciones de vida distintas para nuestro pueblo y para nuestra sociedad, ¿no es cierto? En todo caso, el Estado tiene agencias distintas para abordarlo de distinta manera. Nosotros siempre hemos dicho, es imposible morigerar los niveles de violencia que tienen ciudades como Rosario, como Santa Fe, los grandes centros urbanos de nuestra provincia, sin una abordaje integral que incluya la persecución y el desarme de estructuras delictivas complejas. Esto incluye, por supuesto, a la justicia, pero incluye también las agencias del Estado que tienen que ver con la seguridad pública, las investigaciones, etcétera. Y por otro lado, sin generar menores grados de desigualdad, que terminan siendo un caldo de cultivo para que, en general, jóvenes de los sectores populares terminen, de alguna manera, en situaciones o siendo reclutados por esa estructura delictiva compleja. Son dos problemáticas distintas, atendidas por distintas agencias, con distintas perspectivas. Pero bueno, en este caso, el abordaje tiene que ver con la demanda, con las adicciones, con el consumo, y con la posibilidad de que el Estado brinde alternativas a ese nivel. ¿El consumo se ve más en las clases populares o ya no discrimina? No, no, nunca discriminó. El consumo es transversal a todas las clases sociales y el consumo de algunas sustancias que son legales, muchas veces, aparece como invisibilizada, pero tiene efectos igual de nocivos, ¿no es cierto?, que el de las drogas inegales. Hablamos del alcohol, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta a veces es celebrado, difundido, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, la Sedronar atiende todo tipo de consumo y no distingue entre clases sociales. Lo que sí puede variar es que hay sectores de nuestra sociedad que necesitan mucho más del Estado para resolver, ¿no es cierto?, su relación con esas situaciones de consumo. Ahí, efectivamente, sí. Por ahí, Rafael, puede agregar algo más de esto, ¿no? Sí, la verdad es que lo que se modifica con las distintas clases sociales tiene que ver con la desigualdad en el acceso al sistema de salud. Y la verdad que, como decía Eduardo, digamos, nosotros somos un gobierno y el presidente Alberto Fernández lo ha planteado con mucha fortaleza que tenemos la decisión de empezar por los últimos para llegar a todos. Por lo cual sabemos que el Estado tiene que estar ahí en los lugares con mayor necesidad para poder resolver una deuda histórica que tiene que ver con el acceso a la salud, entre ellos los problemas de consumo, pero para acompañar al conjunto de nuestro pueblo en la necesidad de construir una alternativa al consumo problemático. ¡Gracias! 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 Gracias.